Quiero informar que concluimos anoche, regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso que nos manifestaron. Estamos conscientes de que no se trata sólo del gobierno de México, sino fundamentalmente el cariño, el respeto que le tienen, la admiración que le tienen nuestros vecinos, hermanos, al pueblo de México. Por eso nos trataron muy bien. Les decía que estuvimos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, ahí estamos aplicando, al igual que en Belice, que se va a iniciar, el programa de Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica. Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el Seguro Social para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social. Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Yamatey, estuvimos también en El Salvador, ahí ya está completamente consolidado el programa Sembrando Vida y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se apoya a 10 mil productores y 10 mil jóvenes. En el caso de Honduras, al igual que en El Salvador, el presidente Bukele nos trató muy bien y en en Honduras la presidenta Xiomara Castro, de la misma manera, que le agradecemos mucho. En Belice se logró un acuerdo para quitar aranceles, porque no pueden vender sus productos agropecuarios en México por los impuestos, los aranceles y tenemos un comercio que nos favorece por cada 10 pesos de comercio. Nueve tienen que ver con exportaciones o ventas de México a Belice y un peso es lo que ellos nos venden. Y aún así, por una política equivocada, porque se habla de libre comercio, pero en la práctica no se lleva a cabo este principio y se cierran fronteras. Entonces, decidimos quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la ganadería. En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito, también vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les han dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública, querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación, quienes estuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios médicos en las universidades públicos en las universidades públicos y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, esto afectó sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. médicos. Si se inscribían mil para entrar a medicina, eran aceptados 100, 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas. Entonces, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras y más si se trata de ir a trabajar hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos, a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo. Hoy nos está pasando con el caso de un centro para la aplicación de terapia a niñas, niños con discapacidad, digamos un acuerdo con el Teletón. Estamos otorgando 20 mil becas para terapias para niñas, niños pobres y ellos deciden crear un nuevo centro y me preguntan que si dónde, y les digo en Tlapa, en la montaña de Guerrero, y me dicen, pues sí, pero no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa. Es uno de los temas que le traté, en especial al presidente Miguel Díaz-Canel, de que especialistas en terapia para niñas, niños puedan estar en la montaña de Guerrero. Y con el Teletón llegamos al acuerdo de que ese centro se establezca en Sinaloa, que hay las condiciones. Pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos ciudadanos, que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo. En el caso de Cuba, pues ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterna. Tan es así que el presidente Díaz-Canel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola, que es una joya por su historia. Es una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Villa. Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer, nombre muy importante porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba, fallece y tenía esta pistola. Y uno de sus hijos, al saber que visitábamos Cuba, habló con el presidente Díaz-Canel para decir que querían ellos donar, regresar a México esta pistola. La pistola está llena de significados. Acuérdense ustedes que en la batalla decisiva de la Revolución, Ciudad Juárez, batalla de Juárez, que es por donde entra el presidente Madero en mayo de 1911, ahí el presidente Madero cuenta con el apoyo de Bascual Orozco y de Francisco Villa y triunfan. Y esa fue la batalla más importante de la Revolución maderista, porque ahí se firman, luego de ese triunfo, los acuerdos de paz y se pacta el que se iba a constituir un gobierno interino para convocar elecciones. Ahí se decide lo de La Barra como presidente interino. Y se acuerda la salida de Porfirio Díaz, la renuncia de Porfirio Díaz en estos acuerdos de Ciudad Juárez, desde entonces se establece una comunicación esterecha entre Francisco y Madero y Francisco Villa, también con Pascual Orozco. Hay incluso una discrepancia, porque al triunfar el ejército revolucionario maderista, tanto Orozco como Villa querían fusilar al general encargado de las operaciones federales, lo acusaban de crueldad, de que a los revolucionarios los ajusticiaba. El presidente Madero se opuso y hubo diferencias. El presidente Madero fue hablar con los dos y los convenció de que no lo fusilaran al general militar de las fuerzas federales. Pasa el tiempo, ya saben, llega el presidente Madero, viene el periodo del interinato. Por ejemplo, hay levantamientos en contra del movimiento maderista y se manda a Huerta, al norte, y Villa pertenecía al ejército maderista encabezado por Huerta y tienen problemas, y Huerta la encarcela a Villa lo iba a fusilar, pero por la intervención de un hermano de Francisco y Madero lo envían preso aquí a la Ciudad de México. Entonces, se habla de que se fugó de la cárcel Villa, pero hay también la versión de que se pactó la fuga porque le tenía mucho afecto el presidente Madero a Francisco Villa. Pasa el tiempo, se da el golpe, asesinan cobardemente al presidente Madero, se autonombra presidente de Victoriano Huerta y inicia con más fuerza o reinicia con fuerza la revolución, aunque tenían diferencia los revolucionarios, Zapata por un lado, Villa por otro, Carranza por otro, pero todos buscando restablecer la legalidad hasta que logran expulsar a Huerta. Por eso vienen hacia la Ciudad de México los villistas, se encuentran con los zapatistas, llegan aquí al Palacio Nacional y estando aquí Villa va a la tumba de Madero y un hombre fuerte como era, llora porque le tenía mucho afecto a Francisco y Madero. Por eso esa pistola es una joya que tiene que ver con la historia. La historia, vamos a ver dónde la mostramos, la exhibimos para que la gente pueda verla, puede ser en el Museo de Historia, aquí tenemos el mausoleo donde estuvo preso Madero, la antigua intendencia del Palacio, que está dedicada al apóstol de la democracia, ahí puede ser, nada más que aquí tenemos la dificultad de las visitas. Pero vamos a ver si en antropología, pero se va a mostrar y se va a contar la historia, voy a hablar hoy con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Diego Prieto, con la secretaria de Cultura y vamos a dar a conocer esta… ¿Se va a dar un caso, presidente? Sí, sí. Fue una gira muy importante. Terminamos ayer. Gracias.